Música Magneury Sierra, jugador de las estrellas orientales Magneury, bienvenido a las cámaras de operación deportiva Tuvimos el privilegio de cuando iniciamos nuestra carrera como cronista deportivo Nuestra primera entrevista fue contigo Y nos sentimos más que regocijados de que eso vuelva a suceder ya en este 2024 ¿Cómo te sientes con el estrellas orientales, este equipo El cual te ha dado la responsabilidad de estar jugando todos los días en esta temporada? O sea, agradecido a ti por la oportunidad que me estás dando Y nada, me siento cómodo, como he venido platicando los años anteriores Tratando de llegar a este punto que estoy llegando ahora Y ahora estoy viendo los resultados ¿Qué ajustes hiciste quizás antes de la temporada que entiende que te resultó ser útil Para poder estar haciendo ese trabajo que estás ahora encabezando con estrellas? Lo que más me enfoqué fue en trabajar más mi bateo Eso es lo que me faltaba y esto es lo que estoy implantando ahora mismo Y lo estoy llevando al juego y me está resultando bien Bueno, vimos un equipo de estrellas orientales que corre mucho, esa agresividad ¿Eso se plantea antes del juego o son ustedes que tratan de impregnar eso en su juego día tras día? ¿Sabes? Aquí cada quien sabe el rol que tiene que hacer, ¿sabes? Hay aquí mucha gente que corre, mucha gente que puede traer carrera Y eso es como que estamos unidos No es que un solo va a tomar una decisión de robarse una base, ¿sabes? Y tenemos un dirigente también que nos está dirigiendo prácticamente Y es cuando nos dice, mira, te tienes que ir en esta jugada, en este Y así uno implanta esos robos de base Ustedes vienen recientemente de participar en una serie internacional como Miami ¿Cuál es la experiencia para jugadores jóvenes y con ustedes en este evento internacional? O sea, eso fue una experiencia bonita Especialmente para los muchachos que no han jugado en un estadio de grande liga Que eso yo lo veí de una manera muy bien O sea, mucha gente se sentía incómodo A pesar que no pudimos ganar todos los juegos Pero tuvieron una buena experiencia ya Bueno, la liga en sentido general Para ti, ¿qué tan importante es esta liga dominicana? En la cual vemos cada año desfilar un conjunto de jugadores No importa el nivel, sino grandes ligas, triple A Vienen aquí y tratan de integrarse para mejorar sus resultados más adelante Yo entiendo que esta liga es más como para tú agarrar más experiencia O sea, para tú al siguiente año agarrar como un nivel más alto Que te pueda ayudar y con una idea prácticamente Arreglar la pequeña cosita que te hace falta La puedes implantar aquí Y el año siguiente si estás en un equipo con la organización Con el equipo que estés, sabes, implantarla Y eso te puede ayudar mucho ¿Algunos prefieren descansar en este tiempo? En esta época? Sí, sí, y esas son decisiones que cada quien toma la toma Y nadie puede atravesarse en esa situación Que la gente toma esa decisión de descansar Y hay que entender eso Un mensaje final a la fanaticada de Estrellas Orientales Y de San Pedro de Macorís que te sigue día tras día en los juegos del equipo Nada, que nos sigan apoyando Que nosotros vamos a dar el 100 de nosotros Muchísimas gracias 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 Gracias